Hoy vamos a revisar qué hacer cuando te sientes estancado en la vida. Espero que no haya mucha luz, que no esté rebotando la luz, pero igual voy a grabarlo tal cual. Y esto que les voy a mostrar el día de hoy aplica para el tema financiero, para el tema de nalgonas, para el tema de fitness. Pero voy a enfocarme en el tema financiero porque ya hemos estado hablando de mucho sexo últimamente. Y creo que es bueno enfocarnos también en temas importantes como es la platita. Tener platita hace que todo sea más fácil. Y yo no soy un gurú financiero, pero puedo ver errores que muchas personas están cometiendo últimamente. Y puedo decirles que a veces veo que el principal error que la gente ve es que se quede estancado como si fuera en una puerta. Quieres pasar por esa puerta, pero no sabes cómo, pateas la puerta y no te das cuenta que a veces hay otras puertas que puedes intentar. Y para ponerles acá una técnica milenaria, Anko y Balta, o sea mía, es cuando a veces no puedes hacer más dinero porque hay momentos que se estanca. Hay veces que la situación financiera se pone lenta y pueden pasar semanas o en algunas personas meses incluso, donde sientes que no hay un progreso. Y cuando no hay progreso en el tema financiero, intentas en lo que es el tema de marca personal. Ok, no puedo hacer más dinero, pero puedo trabajar mi marca personal. Tal vez no puedo trabajar mi marca personal, no tengo seguidores. Ok, trabajo en la tercera puerta, que es adquirir más habilidades. Y puedes estar seguro que si intentando por dinero no puedes, ni por marca personal, siempre por habilidades vas a conseguir una nueva habilidad que te va a permitir trabajar tu marca personal y eso al final va a ser dinero. Pero tener esas tres puertas, no quedarte nunca enfocado en una sola de ellas. Y a todo esto, si notan la voz rara, disculpen, me acabo de recuperar de un pequeño resfriado. Pero a todo esto, a veces es que no probamos con nuevas puertas y en otras oportunidades es que simplemente no nos percatamos si hay que abrir la perilla. A veces estamos pateando la puerta y es tan simple como abrir la perilla. Les pongo un ejemplo. Mis números de cuenta yo siempre los tengo listos para un copy-paste. Cuando alguien me envía dinero, les hago un copy-paste y acá están mis números de cuenta. Y el otro día sucedió algo interesante. Tenía unas etiquetas azules guardadas que compré desde Buff hace mucho tiempo como inversión. Y me compraron la última que tenía. Para los que siguen mis redes sociales vieron que la caja, Armando había mordido la caja y gracias a Dios que se la llevaron igual. Y bueno, cuando le doy el número de cuenta al chico acá en persona, me doy cuenta que no le aceptaba. ¿Por qué? Mis números de cuenta tenían espacios para que sean fáciles de leer. Pero si le vas a dar copy-paste, no es práctico. Entonces me di cuenta que ese número de cuenta que lo había tenido como hace 12 años, solamente faltaba juntarlo. A eso quiero ir. A veces nos falta probar nuevas puertas o a veces nos falta ajustar pequeños detalles. ¿Y qué tal la introducción? Y en este episodio les voy a dejar 3 tips que pueden ser de ayuda que les van a permitir tener más resultados en cualquier plano que ustedes quieran aplicarlos. Antes de iniciar, quiero agradecer al auspiciador, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o que más grasa, pueden ir a la página web, rutinas totalmente gratis. Y también los suplementos al mejor precio que pueden conseguir y vienen con mi asesoría solo a Perú. Y si desean practicar inglés, pueden ir a inglesparacholos.com, donde tocamos temas de desarrollo personal, temas financieros y también temas sexuales. Iniciamos. Algo que siento que mucha gente está fallando hoy en día es el tema de estar presente. Hemos mencionado a muchos jugadores de básquet, de diferentes deportes, empresarios que dicen, el mundo es tu biblioteca. Pero solo el mundo va a ser tu biblioteca si primero estás atento y segundo si estás buscando algo. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba conversando con un colega a 7 de la mañana acá en mi puerta y solamente en ese momento descubrí dos cosas. Primero, ayer hemos tenido el feriado de San Pedro y San Pablo. Y tú dirías, ok, la gente ayer ha descansado, hoy día van a empezar mucho más organizados. La misma gente de siempre corriendo para alcanzar el bus porque se les hace tarde. Puedes ver eso, que no importa qué tanto feriado le des a la gente, siempre va a haber ese problema de que las cosas urgentes siguen llegando. Y eso lo vamos a seguir viendo, que no importa cuánto dinero le des a la gente, cuánto tiempo libre tenga, la gran mayoría de gente es mala organizando sus recursos. Pero en este tiempo que estaba en la calle, vi también otro escenario interesante. Vi que una chica de escolar, simpática, se le ve que tiene un gran futuro, venía caminando por la mitad de la cuadra y pasaba un bus y la chica hizo así nomás. Y el bus paró y la esperó todo el rato que ella demoró y seguía caminando, no corrió la chica. Ya la chica se sube al bus y luego viene otro bus y había un chico, tendrá pues sus 13 años, gordo, también escolar, y ve que el bus está pasando, el bus frenó y él le hace así y empieza a correr. El bus lo ve y siguió avanzando. Y puedes ver, ¿no? El mismo escenario, dos escolares tratando de atrapar un bus, pero en un caso como la chica, simpática, el del bus espera y en el otro caso no. Ambos imagino que tendrán una tarifa escolar, yo no recuerdo cómo era eso, pero recuerdo que los escolares pagaban menos. Pero puedes ver, ¿qué pasa si el chico este gordo empieza a decir, oh, a la chica simpática así las espera el bus y a mí no? O sea, es cierto que van a haber ciertas diferencias, no solamente en ese escenario, sino en muchos más, pero nosotros tenemos que enfocarnos en las vainas que podemos controlar. Y una de ellas es estar presente. Y la otra es siempre estar buscando algo. Y para siempre estar buscando algo es bueno tener un objetivo. Por ejemplo, en mi caso es para temas de podcast. Estoy mirando, ¿de dónde puedo sacar temas para podcast? Ahora que he iniciado mi programa de podcast para profesionales, que ya saben que es capacito a profesionales a expresar su experticia en sus propios podcast, en vez de estar como huevones trabajando por un currículum, pueden tener un podcast y ya después les explico más. Pero a lo que voy es, estoy buscando también, como una persona, me pinche enfocada, como una persona que no tiene mucho carisma puede conectar con la gente. Y cada vez que veo podcast, esta herramienta se puede utilizar esta otra también. Así que la primera es simplemente estar más presente. La segunda es lo que le dicen en inglés, connect the dots. Podría ser algo como gracioso, porque he tenido que poner pausa porque pasa una chica con un megáfono haciendo campaña de vacunación COVID. Y mira, acá otro tema, ¿no? O sea, primero que, por favor, no jodan. Y segundo que, no sé si soy el único que le jode, pero no creen que todo el mundo utilice megáfonos hoy en día está mal. Porque una cosa es este video que le puedes poner pausa en cualquier momento. Pero otra cosa es que en tu casa estén con pinches megáfonos todo el tiempo. Pero bueno, volvamos al tema. El segundo tip, como les decía, es... Ahora sí, de vuelta. El siguiente punto es conectar, como dicen en inglés, connect the dots. Y yo lo diría en español como saber recursearte y conectar todo lo que tú sabes. Mucha gente, y voy a tocar varios puntos acá, el tema de estudios. Mucha gente... ¿Está haciendo calor ya todavía? Mucha gente estudia pensando en mejorar su currículum, su CV. Entonces, si estudio esto, se vería bien en mi currículum. Pero lo que no entienden es que el currículum es algo que cada vez está pasando más de moda. Hoy en día simplemente se trata de qué problema se debe resolver y quiénes saben que se debe resolver ese problema. Y hay muchas maneras de promover eso. Una de ellas es tener un podcast. Y por eso promociono siempre podcast para profesionales, que es el último curso que estoy lanzando. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Y siempre enfoquémonos en eso. No es que se va a ver bien en mi currículum, sino es qué problema resuelvo y quiénes saben que lo resuelvo. Estas dos cosas, enfocarse. Otra cosa es que tenemos lo que yo llamo los eternos estudiantes. Que son los tipos que siempre están estudiando vainas. Colegio, universidad, maestría, especialidades. Y tú dices, oye, pero ¿por qué sigue Micio? Porque primero no está viendo cómo monetizar lo que ya sabe. Y muchas veces no conectan o no estudian lo que necesitan. Y para saber qué necesitas hay que tener un objetivo claro. Pero eso es solamente el glande, el prepucio, la puntita de la verga. La verga es más grande. Y es, ¿qué cosa voy a estudiar? ¿Cómo conectarlo con mis fortalezas? Tengo muchos colegas que son divertidos. Y no saben que la comedia les puede ayudar en su profesión. ¿Cuántos profesionales conocemos que son aburridos como la mierda? Y hoy en día solamente saber el tema no es suficiente. Tienes que entretener. Y por eso estoy tratando de contactar al cura de la parroquia. Hay un nuevo cura que normalmente cuando tú vas a misa es aburrido, ¿verdad? Pero este cura es divertido. Y mira, él sabe y sabe llegar. Y por eso saber llegar y utilizar tus fortalezas con tu conocimiento es importante. ¿Qué otro punto podemos conectar? Estudios, fortalezas, recursos. ¿Qué recursos tienes? Tal vez tienes un tercer piso que está vacío. Tienes una sala. Tienes tu computadora. Y algo que hacía yo hace mucho tiempo, y es más, ahora que lo estoy mencionando me ha provocado hacerlo de nuevo. Es en una hoja anotar. ¿Qué cosas sé hacer? ¿Qué fortalezas? ¿Y qué recursos tengo? Y unir. ¿Cuál es la combinación que tiene más sentido de unir? Y eso te va a dar muchas ideas. Y un punto extra acá es que parte de tus recursos también es quiénes son tus amigos, quiénes son tus contactos y qué habilidades ellos tienen. Por ejemplo, en inglés para cholos, uno de los chicos es un chucha con computadoras. El otro es un comediante, pero así nato. Y yo digo, ¿cómo se puede monetizar la habilidad de estas personas que están con bastante tiempo libre? Conectar los puntos es más importante que solamente enfocarte en seguir adquiriendo nuevos puntos. Vamos a la siguiente, a la número tres, que es hacer más cosas importantes que urgentes. Deben haber escuchado muchas personas que siempre dicen, oye, lo quiero para ayer, esto es urgente, ya, ya. Es más, lo que le dije hoy día, la gente corriendo para alcanzar el bus. Si todos los días tenemos cosas urgentes, significa que algo está jodido en nuestro sistema. Significa que somos una putita del sistema, que siempre tenemos cosas que nos están distrayendo. Tenemos que evitar eso. La idea de que es algo urgente. Algo urgente es que lo atropellan a pinche Armando, por ejemplo, que está descansando atrás y tengo que llevarlo al hospital. Eso es urgente. Pero si en tu día a día tienes cosas urgentes todo el tiempo, hay que preguntarnos por qué eso está pasando. Bueno, una vez que resuelves el tema del urgente, te puedes enfocar en lo importante con mayor tranquilidad. Por ejemplo, en mi caso, en inglés para cholos, es cómo puedo hacer para resolver problemas paralelos. Estoy que investigo bastante temas de psicología porque, como saben, yo estoy apostando así que la gente se va a ir a la mierda con su estado mental. Mientras más tecnología hay, más problemas mentales se dan. Y en episodios previos les di algunos tips para conquistar flacas. Y es cuando ustedes ven una flaca que se queda así como que mirando el vacío, como que está ida, por lo general es que está teniendo malos momentos en su vida. Y después me percatí, mucha gente está con la misma vaina. O sea, mucha gente está ida y por eso aprender más de temas de psicología, aprender más de temas fitness. Y si yo puedo incluir eso dentro del tema de inglés, le estoy dando más valor. Le estoy ahorrando el psicólogo, que hoy en día mucha gente está gastando dinero de psicólogo. Peor aún, en medicamentos para el cerebro. Y de paso los ayuda a resolver su dieta. Eso es lo importante, es ver qué cosas me pueden dar libertad a largo plazo. Y para eso tenemos que reducir las vainas que son urgentes. Y esta es la tercera, que es la última que voy a mencionar. Y al final voy a mencionar el bonus tip Ancol Balta. Pero antes de eso, recordarles que si desean trabajar conmigo, acá abajo en la descripción, voy a dejar mi contacto para lo que es el tema de suplementos, el tema de inglés, es el curso de podcast para profesionales o los audiobooks de cómo dejar de ser una putita. El tercero, que yo le llamo este, pensar como robot, pero actuar como humano. Así, la gente hace lo opuesto hoy en día. Piensa como emocional y actúa como robot. Y no, tienes que ser acá frío, pero cuando te expresas tienes que ser entretenido. Y para eso hay que tener en orden el cerebro. Mucha gente no tiene en orden lo que está acá arriba. Y para distraído pensando en problemas previos, pensando en un mundo ideal. No, no, la cosa es qué cosa hay acá, qué cosa es el presente. Y el último, el Ancol Balta tip que voy a dejarles, es que no podemos salir del estancamiento si seguimos con malos hábitos. O sea, es sentido común, pero hay que repetirlo. Tener malos hábitos es como tener tu freno de mano en el auto. Y tú dices, ay mierda, puedo acelerar, pero estoy quemando los cauchos, es más difícil, gasto más gasolina. La misma mierda con los malos hábitos. Y esto lo digo también en el tema fitness. ¿Qué tal si empezamos en la dieta por sacar lo que sabes que está mal? Y en el tema de desarrollo personal, la misma vaina es, ¿qué cosas tú sabes que están mal? Ah, este, tener mi TikTok. ¿Qué tal si lo desinstalas de tu teléfono? Si tú eres un TikTok influencer, tiene sentido que tengas TikTok, porque es tu herramienta de trabajo. Pero si el TikTok más bien te consume, desinstalalo. A todo esto estaba revisando un podcast de negocios y una idea de negocios que me llamó la atención. Era un TikTok, pero enfocado al mercado de la pornografía. Imagínate, videos de 30 segundos con puro porno, donde tú solamente scrolleas. Y básicamente eso es lo que AI, inteligencia artificial, nos va a llevar a cada vez generar contenido que sea más adictivo. Y no necesariamente que te beneficie. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología. Siempre yo les muestro, ¿no? Mi celular está acá, está en su bolsita. Lo mantengo en su bolsita porque me hace más difícil abrirlo sin que no sea intencional. Entonces, poner pequeñas trabas, parecen consejos estúpidos, Pero puedo asegurarles que cosas tan simples así mejoran tu vida. Y sobre todo recordar que este mundo real es importante. Nuestro cerebro, queremos darnos de muy inteligentes, Pero la gente que diseña estas aplicaciones, redes sociales, La gente que diseña este teléfono, es más inteligente que yo, Más inteligente que todos nosotros juntos. Entonces, no podemos querer luchar contra esa gente diciendo, No, yo le voy a enseñar a mi TikTok a mostrarme solamente cosas útiles. Tenemos que ser un poquito más precavidos y ser honestos cuando vemos que estamos haciendo algo mal. Ser humildes para aceptar, Oye, le estoy cagando acá y hasta que no resuelva esto, No tiene sentido querer mejorar en otra área. Resolvamos primero lo que es obvio. Espero que les haya gustado este episodio. A veces cuando hago episodios como estos de desarrollo personal, La gente, ah, qué aburrido, desarrollo personal, háblame de culos, háblame de, ¿no? Pero, ¿cómo vas a conseguir culos si no mejoras tu persona? Resolvemos nuestra persona y de ahí poco a poco va llegando la platita, Va llegando mejor estilo de vida, Y eso al final se muestra en un culo gigante que puedes ahí fornicar. Espero que les haya gustado este episodio. Quiero revisar sus comentarios. Aprovechen en compartir su sabiduría en la parte de abajo. Y les recomiendo poner su usuario de Instagram o algún contacto. Usuario de Instagram suele ser lo menos peligroso, digamos, ¿no? Para que cuando la gente vea un buen comentario, los agregue. Y así ustedes pueden ir rodeándose de la comunidad que sigue este canal, Que suele ser gente que quiere mejorar su vida Y tener una mejor versión de sí mismos. Espero que les haya gustado este episodio. Les dejo mi WhatsApp, Más 51 98 90 23 98 6. Solamente para los temas de negocios que mencioné previamente. Toda mi información en la descripción. Si desean seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta. Y espero que tengan un bonito fin de semana.